Dios, no hay otro día en que me puedan hablar. No, tenía que ser ahorita que estoy grabando guía. ¡Esta cosa nunca aguantará juntas, joder! ¿Cómo vas a la concha de tu hermana? No sé si es en la Argentina, yo no sé. Lo que se me da bien es hablar en... como hablan los venezolanos, mi pana. Ya sé si es más o menos como me sale. Vamos a poner que fuck es venezolano. ¡Sai que hay! ¡Cuidado! ¿Sabes? ¡Do a barrel roll y ya! Porque tu en pie... tu en pie es el venezolano, ¿no? Tu en pie es el venezolano. Así que tu abarra el rollo. Ahí está. Esto es una mezcla de... ¡Oh, yo no pasé por el checkpoint! Bueno, vengan las cosas de azul. ¡Listo! ¡Bien muerto! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Qué era detrás de ti?! ¡Que tenés un cuchazo madre en un liao que te está haciendo cosas de media! ¡Eso es gay! ¡Pero tenemos muchos torpedos! ¡Así que sigue! Ah, era yo el mejor pepe. No, era al revés. ¡Ese era el mejor pepe! ¡Pero ya pepe! ¡Pero ya me dice pepe! ¡Esta cosa nunca se mantendrá! No era esta. No, no, no se importa. Algo así difícil. No, aquí no. Siento que alguien me asombre, joder. Como si estuviera frenando todo el día. Es que estoy frenando todo el día. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, las estrellitas las suicidas! ¡Uy! 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 ¡Vas a ganar un stage de recreación este! ¡Mierda! ¡Quítate! ¡No! Mal presentimiento sobre esto, Fox. ¿Cuál? ¿Van a caer rocaje encima? Sí, ya me he dado cuenta. ¿Sabe qué es lo más chistoso que este juego? De verdad tiene un argumento. O sea, no solo hablan por hablar los personajes. Bueno, también. De los dos. Digamos que tiene de los dos. Ah, me encontré la bioarma. ¿Cuál es la bioarma? Yo no veo ninguna bioarma. Oh, estoy ciego. Ah, no, ya vi. ¡Es la concha de tu hermana! ¡No! ¡Enemy Shield, Analyze ahora! Enemy Shield, Analyze. Bueno, ya saben, el primero. ¡Aim por las dos columnas! ¡Fuego, fuego! Hay fuego por todas partes. Ahí está. Le quitamos las trombas de Falomio a la concha. Ahora le pegamos al pico. No está la concha de su madre. ¡Aере 2000 a mi hermano! La concha de su hermana! Hay que aflojar la concha de su hermana. Ahí está. ¡Qué madre! ¡No! Vean, entramos al cabrero de los hijos. Está puja. ¡Aquí para las dos columnas! ¡Está en la pico! ¡Está en el pico! ¡Vamos por las olas! ¡Aquí, pico! Die, bitch. Die, bitch. Die, bitch. Oh, mierda. ¡Yipé! ¡Lo hiciste, Isoge! Y así es como se mata a la concha de tu hermana. Fácil. Preparamos a... Vamos a sumergir, aterrizar. No sé, no sé. Gracias, Flip. Blue Marine llegó. Flipi no está tan jodido. Muchas gracias, Peppy. Gracias, Peppy. Voy a tomar el cielo cualquier día. ¡Ah! Quiero irme al cielo ya. ¡Sí, Falco! ¡Tú también! Son tan malos conmigo. Y los tres están... ¡Ok! Cinco minutos ya. ¡Vamos! ¡Status of Team! ¡Por favor! ¡Llévame! ¡Llévame a la magia del momento de la gloria! ¡Donde los niños del mañana soñarán! ¡Soñarán! ¡Y este pinche planeta me encanta! ¡No da! ¡No dejen ser descubiertos por las luces en esta misión! ¡Mátenlas a todas! ¡Hay una base de enemigo ahí! ¡A huevo! ¡Afirmativo, General! ¡A huevo, General! ¡Que hay de todo! ¡Hay droga, tachas, perico y todo eso! Es un planeta muy tóxico, así que recomiendo. ¡Frenen mucho! ¡No pierdan el conocimiento de las cosas! ¡No pierdan el conocimiento de los niños... ¡Acárarte! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Letra ver! ¡A huevo! ¡SUSCRIPTIVE! ¡I TikTok! ¡Hasta no! ¡No pierdan el conocimiento de los niños! ¡Buenan con ella suena! ¡Hasta no la cosa! ¡CALTIE! ¡CALA! ¡Eso! ¡Vamos a destruirlas todas! ¡No cagarla! En esta misión, si no cagarla ¡F***! ¡Aquí a esta gente! ¡Woo! ¡Esto fue demasiado cerca! ¡Aquí a esta gente! ¡Aquí a esta gente! ¡Estamos cerrando en ellos Falco! ¡Estamos cerca de ella Falco! ¡Aquí a la derecha! ¡Aquí a la derecha! ¡Cat! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Creo que es más que un negro Falco como el negro O sea, el cuarro es este Fox el clásico blanquito y el cuarro negro es este Falco ¡Quítate del camino! ¡Esa nave pendeja! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Aquí a alguien en mi lado! ¡Beautiful! ¡Puedo caerlo por eso! ¡Cállate! ¡Vamos a la derecha! ¿Por qué le ponen Kat? ¿Por qué? ¿Por qué se van a jatando a las mujeres en el juego? ¿Por qué hacen eso? ¿Dónde está? Ahí está ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! Sí, por favor, mándame eso ¿Queron esos archivos de tu soldado? ¡Ahora! No sé cuánto sea de pérdidas con Meg Foxx ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Tu personas en la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Párate! ¡Veóóóóóóóóóóóóóóó! ¡Excelente! Los aritos dorados del XFUNX 360, ah no se se los rompieron, sorry XFUNX Que no te quitas, eso es la gran idea, que te quites Que no te quites, que no te quites, que no te quites, que estupan, estupan No me ayudan en nada Vamos a hacer algo ahí, mene, eso tendremos paz, no pases los que quiero ahorita No, no te quites No, no te quites No, no te quites ¿Qué es la de gráficos? ¿Qué había pasado con todo Star Wars? No, no te quites 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 No valía madres esto ¿Por qué? Porque ya no existe En eso era No, ya vamos Por eso No valía madres las caídas de frames ¿Ven? Los gráficos Nos importaban una mierda Lo más chido Era jugar Era tan hermoso No me lo más duelo Como si tenemos compañía OK Gracias Vamos a encontrar Ahí vi un sitio micro en cada vez ¡Dios Luis! ¿Qué es eso? ¡Dios Luis! ¡Escucho! Algo viene debajo del mar y es un Angry Pig, no es un Bad Piggy, es un Bad Piggy, Bad, Bad Piggy, Bad Piggy. Las bombas son lo esenciales de este wey, no se ni por que dispara. Acaba de disparar al Wendell. 10 grados a que? Osea, mucho diálogo rato. Aquí lo importante es dispararle al Wendell. Así, dispara a torpedos, total. Son tantos torpedos fracasados que viste. ¿ERHτο del margen? I never got an念 en blase. NNNNín! ¡Nooo! ¡Ni madres! ¡Oh, shit! ¿Por qué no hice un shit? Eso debería decir un shit. Ahí está, excelente. ¡Ya estás muerto! ¡Oh, shit! ¡Muere, Angry Pig! Bueno, Pig lo que sea. Y así es como esta bola de gente extranjera apuntada de youtubers, o sea... ¡Muere, Angry Pig! ¡Muere, Angry Pig! ¡Cat! ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde vas? Tal vez es porque las mujeres furries son gatitas. Y los demás animales son hombres. El más macho del zorro. Y la zorra... ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Machismo en los videojuegos. Siempre. Y las heroínas tienen que estar casi dentro. ¡Por eso me gusta Yabrea! Una de las pocas heroínas que no es... Así. Bueno, ya. Continuamos. ¡La concha de tu hermana! ¡Ten cuidado! No te preocupes, señor. ¡No hay miedo! Nos recargamos de todo. ¡Ah, no! Fox era chileno. ¡La concha de tu madre, weón! ¡Ya! Remediado el error de traducción. Este es el sector Z. Este es el sector Z. Se acerca el enemigo a la izquierda. ¡Muy bien! ¡Pero jefe! ¡No hay miedo! ¡Nos descargamos de esto! ¡Bienvenido! ¿Qué? ¿Querías que te dieran florecitas? ¿O qué? Los enemigos del Col. ¡No se ve! ¡Estamos en el punto de fuego raro! ¡No se ve! ¡Woo! ¡Eso fue demasiado cerca! ¡Es hora de un pequeño pago! ¡Aquí de cuidado del hombre detrás de mí, Fox! ¡Aquí de cuidado del hombre detrás de mí, Fox! ¡Aquí de cuidado del hombre detrás de mí, Fox! ¡Ya lo vi! ¡Dude! ¡Está bien detrás de mí! ¡Tu padre me ayudó así también! ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¿Y qué? ¡Papá está muerto! ¡Respeta su memoria! ¡Pincha conejo! ¡Mexicano! ¡Como que diga venezolano! ¡Lo que seas! ¡Ya no importa su nacionalidad de las nuevas! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Está bien detrás de ti! ¡Es una navecita! ¡Quítatela de encima y ya! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voz! ¡Papá! Paisa, uno menos. Ah, chingada madre. No me sirve el K.O.S. Lo puse con ese, porque piensa que le pasó a la falaca y me puse a comer bien. Bueno, que sea. No sé, ya no me puse. Ya me moví, ¿por qué no le pegas? Yo siempre te defiendo. Idiota. Ok, lo que sirve es eso, ¿verdad? Estoy en el misión ahora. Yo también, voy para allá. Pau, quítatelo, no te has petejo. Ahí está. Así, trámate, de esta velocidad. Esa, esta. Gracias, Kat, gracias. ¿Se van a cambiar con toda la diversión? Kat, no puedes hacerle a alguien más. Déjame ayudarte. Eres todo un caballero. Eres todo un caballero. ¡Caballero! No, que diga mal. ¡Caballero! Me encanta que seas así. ¡No puedo romper a este cara! ¡Ay! ¡No puedes! Es lo más fácil del mundo, pinche farmacéutico. ¡Chiles! ¡Ay, para allá fue Kant! ¡Gracias, Kant! ¡Gracias, Kant! ¡No puedo moverme a este tipo! ¡Listos, aproximando! ¡Dipsum, 50! ¡No te voy a dejar de salir de mí! ¡Beauty! ¡Puedo besarte! ¡Beauty! ¡Puedo besarte! ¡Beauty! ¡Puedo besarte por eso! ¡Y listo! Así... ...no... ...hicimos que se dañara la pinche nave. ¡Y así es como el Equipo Stalfox continúa hasta... ...el Área 6. ¿Qué puedo decir que es de las áreas más emocionantes de mí? ¡Buena suerte, pequeño hombrecito! ¡Buena suerte, pequeño hombrecito! Bueno, no. ¡Es cierto! ¡Me ayudaste! ¡Lo que pasa es que... ¡Ross! ¿Es el símbolo de...? ¡Es el símbolo de...! ¡Gray Fox! ¡Está bien! ¡¿Qué hacerme esto?! ¡Eso fue una llamada cerrada! ¡Tengo a los malos chicos en la ruta! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡¿Qué está aquí?! ¡No te preocupes! ¡¿Qué está aquí?! ¡No te preocupes! ¡Vamos al sector... ¡Están mejor funcionando! ¡El Área 6! ¡El Área 6! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes!